para defender el patrimonio, el patrimonio natural y cultural de Tenancingo, no estamos por otra cosa, queremos el libre acceso. Cerca de 100 pobladores de la comunidad del Carmen de Tenancingo se manifestaron frente a la presidencia para solicitar la intervención del alcalde Gabriel Gallegos para defender el convento del Santo Desierto fundado en 1801. Los inconformes expresaron que el comisariado Gidal se piensa adjudicar el terreno pese a ser considerado como un monumento histórico y parque nacional. Ha habido pues intimidaciones, agresiones verbales, gracias a Dios no se ha llegado ningún golpe, han venido otras veces también a hablar, hace el domingo fue muy evidente, evidente porque fue a la luz plena del día, fue el domingo, fue cuando la misa se había terminado. Señalaron que esta edificación fue fundada hace 200 años, por lo que no permitirán que los curas sean retirados del lugar, pues es un templo de oración, sanación y tranquilidad. El parque nacional cuenta con una extensión de 529 hectáreas, el convento conserva 6 hectáreas, además de que acuden 130 mil peregrinos anualmente. Los inconformes indicaron que la zona boscosa está en riesgo, pues podrían ser talados los árboles para cultivo de aguacate, por lo que exigen un ambiente libre de pesticidas y fumigantes. Por su parte, el fraile cándido Celestino González puntualizó que el pasado domingo un grupo de ejidatarios ingresaron al convento portando machetes y palos para dirigirse a uno de los frailes para intimidarlo. Realmente dejamos solo a los padres, no nos habíamos dado cuenta de la problemática que estaban viviendo. El problema es que un cacique se apoderó del Carmen, él intimidó, sembró miedo. Es un cacique ejidal porque él preside las mesas del comisariado, preside las delegaciones, preside la autoridad en esa comunidad. Destacó que el convento se ha incrementado a más de 30 puestos, por lo que han solicitado que se reubiquen en un lugar limpio para cuidar el monumento histórico y el bosque. Los inconformes indicaron que el lugar estuvo cerrado después de los sismos del 2017, pero el INAH, al volverlo a abrirlo, solicitó que los vendedores informales se retiraran del lugar. Con imágenes de Ramses Mercado, para Meganoticias, Macrina Vázquez.